Mis años y la madrugada Anudan sueños por cumplir Antes de que llegue la mañana Yo te los canto porque si no más Son para vos, no digas nada De aquí a allá y de allá aquí también Salvamos juntos mil distancias Cargas de egos y arrogancias Desclavamos hacia el fin Creo que mejor será avisarte Que si me ves volver No me atiendas ni me abras la puerta Loco, solitario y enredado No soy yo No me atiendas ni me abras la puerta Loco, solitario y enredado No me atiendas ni me abras la puerta Loco, solitario y enredado No soy yo No me atiendas ni me abras la puerta No me atiendas ni me abras la puerta No me atiendas ni me abras la puerta Gracias por ver el video